Buenos días a todas. Bueno, mi nombre es Gaby Vargas o Gabriela Vargas. Es 18 de junio del 2018 y les quiero dar la bienvenida. Nos quedan 12 días del mes. Tenemos que echarle muchas ganas. Y bueno, tengo varias cosas, varios materiales preparados para ustedes precisamente porque ya estamos en pleno en el verano y hay varios productos que son muy populares durante esta época del año que les recomendaría mucho que se los comentaran a sus clientas o que compartieran un spa con ellas, etc. ¿No? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a lo que tenemos este día para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Listar? Vamos a seguir. Ok. Bueno, vamos a hablar de las soluciones que hay en el verano, ¿sí? De parte de SwissJuice, que nos ayudan a vivir un verano mejor y con soluciones naturales a muchos problemas que son muy comunes en esta época del año. Y uno de ellos, por ejemplo, es cómo crear un repelente de insectos naturales. Hay muchas maneras de hacer un repelente de insectos a base de aceites esenciales. Pero una receta muy fácil que yo les digo mucho a mis clientes es utilizar el bálsamo con óleo 31. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente hay bálsamo en las casas cuando tienen productos juice. Y por otro lado, el óleo 31 no es un producto que trae tantos aceites que varios de ellos son repelentes de insectos. Podemos mencionar a la lavanda, el eucalipto, la melisa, la naranja, a ver, ¿qué otro más? Bueno, ahorita son los que se me ocurren, me recuerdo ahorita que son repelentes de insectos, ¿sí? Y bueno, también puede ser usado con la bruma de los aromablentes, ¿verdad? Pueden poner un atomizador con unas gotas de óleo 31 y rellenarlo con la bruma o con el bálsamo, ¿ok? Y tenerlo a la mano. Es algo, también el titrí, por ejemplo, es un muy buen repelente de insectos. Es algo que va a ayudar a las familias a no utilizar productos químicos y que no es nocivo para la salud. También, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay exposición solar y que hay, ya sea que se ardió la persona por el sol o inclusive, bueno, hasta puede ser excesivo, ¿no? Cuando hay insolación, ¿no? Se recomienda aplicar leche de malva, pero primero se recomienda el bálsamo, después leche de malva o crema de lavanda, ¿sí? Y también se puede utilizar el body fresh. Todos esos productos nos van a servir para ayudar a bajar el cuidado de, pues no sé si decir de estar asoleado o de estar expuesto al sol excesivamente, cuando la gente está ardida o cuando, les digo, cuando hay insolación. Lo que va a suceder con estos productos es que nos ayudan a sacar el calor del cuerpo, ¿sí? Y bueno, la lavanda siempre es un recurso esencial y además universal para este tipo de problemas, ya sea para quemaduras solares o quemaduras por la plancha o por la olla de cocina, etcétera, ¿no? Y el baño de gel de ducha de lavanda y amamelis es muy bueno porque también va a contribuir a que se calme la piel, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que es el cuidado del cuerpo y vamos a pasar por ejemplo, los niños andan mucho al aire libre, la gente anda en el parque, va a la playa, se va de campamento. Aprovecha estar mucho fuera al aire libre, ¿no? Entonces, que sean muy fácilmente los golpes, los hematomas y se recomienda mucho el bálsamo mezclado con crema de lavanda o aceite de lavanda, ¿sí? Y por ejemplo, para las quemaduras también volvemos a recomendar el bálsamo con aceite de lavanda. Yo lo que recomiendo mucho es, por ejemplo, si la persona se quemó con fuego, con, o sea, con algo muy caliente, es primero poner un poco de bálsamo y después agregar una gota de aceite de lavanda en el área y van a ver cómo calma, es increíble cómo calma. Lo que va a hacer es que no siga penetrando, la combinación de estas dos cosas va a ayudar a que no se siga penetrando la quemadura en diferentes capas de la piel, ¿ok? ¿Qué pasa si se cortan o nos cortamos? Y bueno, es muy fácil que se produzca, puso una pequeña irritación o infección, sobre todo cuando están, cuando te cortas los dedos de la mano, cosas que utilizas mucho con tu piel, ¿no? El otro día yo me corté con un cuchillo y pues si al ratito en la tarde ya tenía rojo e inflamado alrededor y era que estaba, no, pues no necesariamente una infección, pero no estaba tan limpia la herida, ¿no? ¿Por qué? Porque los dedos los usamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, lo que hice fue aplicarme una gota de aceite de citrí y bueno, cuando es una cortadura más grande, una cortada más grande, se recomienda hacer el aceite de citrí. Se puede poner el aceite directamente en la herida, dejar caer las botas y por ejemplo cuando quieres poner también, si la superficie es grande, puedes poner un poco de crema de lavanda alrededor, eso va a ayudar a hidratar la herida y ayudarla a ir sanando, ¿sí? Y también, como tiene un efecto analgésico y desinflamatorio, va a ayudar, ¿sí? Y bueno, cuando ya se cae la costra, yo sugiero mucho el uso de la crema de caléndula para acelerar la cicatrización y para ayudar que la cicatriz quede lo menos visible posible. Evitamos lo que loide, evitamos que se manche, o sea que agarre otro color diferente al de la piel, ¿ok? Entonces son, bueno, ahí sí son diferentes, son productos que se suman, que van para lo mismo, pero que es un proceso lo que se usa. Primero se puede usar aceite, luego la crema y luego la calentura, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa cuando la gente se marea en el viaje? Hay gente, hay mucha gente que se marea en los viajes, los niños, este, se puede utilizar con excelente resultado el óleo 31 o la menta también, pero bueno, si tenemos el óleo 31, podemos poner unas gotas de óleo 31 en un pañuelo y dejarlo que la gente lo inhale, o bien, a mí me gusta mucho colocarlo en la boca del estómago y en la punta de la nariz y en la frente, ¿ok? Es excelente, no saben lo bien que funciona para el mareo el óleo 31, a mí me encanta. Bueno, para las picaduras de insectos, yo recomiendo, cuando son abejas y hormigas, el bálsamo y el aceite esencial de lavanda. Eso nos va a calmar y nos va a quitar la comezón y nos va a evitar, pues que haya, no sé si decir infección o reacción. A mí me pasa que las hormigas, soy alérgica al piquete de hormigas y además de que me dan mucha comezón, luego me sale como pus, ¿no? Entonces, una vez me pasó que estaba yo parado, no me di cuenta y me paré en un hormiguero y justo me puse bálsamo con aceite de insectos de lavanda y fue espectacular. O sea, 18 horas pasé sin sentir absolutamente ningún problema con esas picaduras de hormigas, ¿sí? Y ya que me volví a dar, me lo volví a aplicar y a los dos días ya no tenía absolutamente nada. Eso es algo que podemos recomendar mucho, hay que estar diciendo a la gente que los productos los pueden usar varias veces según sea la necesidad del cuerpo, ¿sí? Hay gente que con una sola aplicación tiene, hay gente que necesita más aplicación. Y la frecuencia es de acuerdo a lo que el cuerpo de la persona lo pida, ¿no? Ok, seguimos con las aguas vivas o el jellyfish, ¿sí? Se recomienda el uso de bálsamo y el aceite de citric. ¿Por qué? Porque ahí cambiamos el pH de la piel con esos dos productos y nos va a ayudar a evitar que se, digamos, el jellyfish lo que produce es como una quemadura, una especie de quemadura por lo ácido. Entonces evitará que sea más agresivo y que sea más doloroso. Entonces, con esto lo estamos bajando y cambiando el pH y así con eso evitamos que el daño sea mayor, ¿ok? ¿Qué usamos cuando hay picaduras de moscos? Utilizamos el bálsamo con aceite esencial de lavanda. Es increíble como calma y quita la comisón. ¿Y por qué digo bálsamo? Porque sí el bálsamo ayuda cuando hay picaduras de insectos o picaduras de cualquier bicho. Es de veras increíble como el bálsamo calma la comisón, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Voy a hablar del aceite de titric y, bueno, y de los usos del titric. Lo que pasa es que el titric es un aceite tan, híjole, tan increíblemente poderoso con tantos beneficios que nosotros simplemente tenemos cinco productos de titric. Y, bueno, voy a hablar de la cabeza a los pies para que sepan todos los usos que podemos tener y, bueno, los principales usos. Primero que nada, el aceite esencial de titric se puede utilizar en niños y adultos por su delicado efecto sobre la piel, ya que no daña los tejidos y por no ser irritante puede ser aplicado puro sobre la piel. Sí, es cierto esto, pero sí llega un poco a irritar después de un uso muy frecuente, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se reacciona con la piel, ¿sí? Y, este, y vemos, este, cómo va evolucionando la persona, pero es excelente ahorita para aplicarlo directamente. Aguántenme un minuto. Bueno, seguimos. Un baño de aceite, por ejemplo, ¿se puede utilizar la piel de los labios para reconfortar cuando aparecen las molestias habituales tan frecuentes en determinadas personas? Por ejemplo, se refiere a molestias cuando salen fuegos o cuando hay un poco de herpes, herpes labial o ese que es la piel, que muchas veces sale porque tuvimos un cambio en el sistema inmune, etcétera, ¿sí? Y también podemos hacerlo en un baño de asiento o en un pediluvio o en baño de pies se puede utilizar con unas gotas de aceite esencial para, o sea, de titri, para, bueno, aquí dice reconfortar y refrescarnos. No, no es reconfortar y refrescarnos. Es, por ejemplo, si tenemos infecciones vaginales, si hay, por ejemplo, infecciones, si tienes una gripa muy fuerte, se recomienda que eches en la tina unas gotas de aceite de titri con esencia de tomillo y de veras va a ser un efecto increíble, ¿sí? Y también, por ejemplo, cuando tienes problemas en los pies, bueno, qué mejor que usar, o sea, tipo hongos, qué mejor que usar el aceite de titri en pediluvios o directamente. Bueno, también puede ser utilizado en combinación y para reforzar cualquier otro producto a base de titri. O sea, el aceite de titri, yo digo que la gente lo debe de tener porque es un aceite de primeros auxilios que nos va a ayudar a quitar muchos problemas y ahorita voy a eso, ¿sí? Pero también es aconsejable que tengan diferentes versiones del aceite de titri, o sea, ya sea la crema, el shampoo o el gel de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿sí? El aceite de titri o el titri es algo que se ha empleado para abarcar una amplia gama de propósitos terapéuticos como antiséptico, antiviral y como antiinflamatorio para combatir hongos y acné y para curar heridas como analgésico y como calmante de las terminaciones nerviosas. Por eso es bueno con el herpes, ¿sí? El titri, a diferencia de otros remedios conocidos para combatir bacterias, posee la característica única de no dañar los tejidos que rodean las zonas afectadas. Algo que me encanta del titri es que va ayudando a resanar la piel de adentro hacia afuera, ¿sí? Es, le llamamos el pegamento de la piel, sin dejar daño alrededor, sin, sin, hace que, por ejemplo, que cuando hay una herida y la gente tiene tendencia a hacer queloide, hacer la piel gruesa como, parecen como culebras o como lombrices, hace que este efecto sea mucho menor, este, y, 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 y el resultado es que es una cicatriz más delgada, más limpia, menos, este, menos tosca, ¿sí? Entonces, por eso es muy bueno que, que se utilice el titri. Pero que otra cosa es que tiene el poder antibiótico y antihongos, como lo había mencionado. Aquí dice antihongos, es, tiene un poder antibiótico muy bueno. Entonces va a quitarnos infecciones, ¿sí? Y, bueno, nos va a ayudar con virus, este, y con, y con todo lo que es este hongos, hongos, por eso se dice antihongos, ¿ok? Y, bueno, este, eh, todo lo que es problema de piel, el titri puede ser un beneficio, ¿sí? O sea, el titri nos puede llevar a un beneficio cuando hay problemas de piel y también nos va a limpiar y a desinfectar. Por eso tenemos productos, por ejemplo, lo del acné, la línea del acné tiene un gel limpiador y tenemos un gel limpiador de titri y también tenemos un tónico, porque cuando hay acné hay infección, ¿sí? Y hay mucho exceso de grasa. Entonces, eso nos ayuda a combatir ese exceso de grasa, a controlarlo y a también evitar la infección. Y, por ejemplo, el shampoo de titri. El shampoo de titri es muy bueno para la caspa, para cuando el cuero cabelludo es sumamente grasoso, nos lo va a ayudar a controlar también. Y, por ejemplo, yo ahorita, también como el titri ayuda a cambiar el pH de la piel. Por ejemplo, yo ahorita, con todo lo que he vivido últimamente, me empezó a dar mucha comezón en el cuero cabelludo, como si tuviera muy reseco el cabello. Empecé a usar el shampoo de San Acti, pero no sentí ningún resultado. Y ahorita cambié al de titri y qué bárbaro, qué cambio. O sea, verdaderamente me calmó el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, yo lo que necesitaba era cambiar el pH de mi propio cuerpo cabelludo. A ver, vamos a irnos parte por parte. Ya hablé de la cabeza, de la caspa, ya hablé de cuando es muy grasoso el cabello, ya hablé cuando, bueno, hay chicas son porque hubo un cambio de pH, ¿sí? Y vamos pasando de parte por parte en el cuerpo. Bueno, podemos quitar infecciones de oídos si mojamos un algodón en agua tibia y le ponemos unas gotas de aceite de titri, ¿sí? Lo aplicamos, no lo rentamos hasta mero adentro del oído, pero lo aplicamos, lo ponemos en el oído y eso va a hacer que se vaya desinflamando lentamente y que drene la infección y que haga que fluya hacia la nariz o hacia el, no sé, hacia el tracto respiratorio inferior, ¿sí? A mí me ha pasado que me lo he puesto y oigo como pequeñas burbujitas que se van reventando adentro del oído, ¿sí? No es que se me reviente el oído, sino simplemente es que se me empieza a destapar y empiezo a sentir como verdaderamente empieza a irse a mi nariz toda esa mucosidad que estaba ahí atrapada, ¿ok? Cuando hay sinusitis es espectacular. Se recomienda mucho poner en las cosas nasales, ¿sí? O sea, por fuera y también en la frente y también hacer un masaje ligero con crema de titri y aceite de titri en todo lo que son los, digamos, las cosas, lo paranasal, o sea, lo que tenemos, las adenoides, lo que tenemos a los dos. Todo esto para ayudar a despegar esa infección y esa mucosidad. Luego, si hay infección de garganta, se recomienda cuando, por ejemplo, hacer dos gárgaras, digo, con dos gotas de titri en medio vaso de agua, que también le podemos agregar dos gotas de óleo 31, yo recomiendo que sea agua tibia en un vaso de vidrio, ¿por qué? Porque así no se pega, en el vidrio no se pega el aceite, digamos, no se absorbe en el material, pues. Es muy efectivo cuando hay dolor de garganta, cuando la gente está fónica, ¿ok? Bueno, y pasamos a cualquier problema de piel, el titri puede ser excelente, ¿sí? Y, por ejemplo, en infecciones vaginales, ¿sí? Podemos usar baños de asiento o, por ejemplo, para prevenir infecciones vaginales, una receta que yo aprendí que se me hace espabulosa es utilizar, fíjense bien, utilizar spray de titri en la pantaleta, no directamente, pero en la pantaleta. El vapor va a penetrar y va a ayudar a bajar esa picazón, esa comezón que pueda haber. Tengo varias clientes que son fanes de eso y ayuda muchísimo, ¿sí? ¿Qué pasa si hay pie de atleta? ¿Qué pasa si hay hongos en las uñas? Podemos usar ya sea el aceite de titri directamente o, por ejemplo, la crema de titri para el pie de atleta en un 2x3 no lo quita, o también, precisamente, el spray de titri. Yo les dije que teníamos 5 productos y ahorita me estoy dando cuenta que tenemos 6. A ver, vuelvo a enumerar. Tenemos shampoo, el gel limpiador, el tónico, la crema, el aceite y el spray de titri. ¿Ok? Pues bueno, se da en cuenta lo poderoso que es el titri. Bueno, vamos a pasar ahora a la promoción que tenemos en la semana y dice que en la compra de, que si compras la crema y las sales de Sanáctil, te lo llevas el combo por 53,90 en lugar de 77 dólares. Chicas, es una muy buena promoción, tiene muchísimos beneficios, ahorita voy a hablar de ellos y, obviamente, si lo hacen por nuestro website se van a llevar su regalito de la crema hidratante de labios. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar. ¿Qué es, qué son las sales de Sanáctil? ¿Sí? Las sales de Sanáctil, su ingrediente principal son las sales del mar muerto, ¿sí? Que fue descubierto por los egipcios y se utiliza en baños y productos para el cuerpo para ayudar a aliviar el malestar debido a dolores artríticos y reumáticos. Contienen oligoelementos minerales y críticos que ayudan a sanar la piel. Un baño con las sales de baño de Sanáctil, seguido por un masaje de la crema de Sanáctil, Sanáctil reduce el dolor relacionado con la inflamación de las articulaciones y también ayuda a hidratar y a suavizar la piel irritada debido a psoriasis y o de otras condiciones de la piel seca. ¿Ok? A ver, ¿qué quiere decir esto? Las sales del mar muerto contienen en especial, de veras, no hay ningunas otras sales de ningún otro mar que tengan, que sean tan ricas en minerales, ¿sí? Que son necesarios para el cuerpo humano, ¿sí? Y que nutren los músculos y los huesos. Cuando hay dolor de músculos o de articulaciones o de huesos, las sales del mar muerto son espectaculares. Ayudan a quitar muchísimo el dolor. ¿Ok? También para cuando hay problemas de psoriasis o de pieles con problemas, ¿por qué le va a ayudar a la piel? Porque le va a dar elasticidad y le va a hacer una piel mucho más saludable. ¿Ok? Por eso es un complemento para la gente que tiene psoriasis y se recomiendan baños de inmersión. Bueno, vamos a hablar de la crema de Sanáctil, ¿sí? Es para las personas con lo que ya, como ya lo mencioné, tienen tensiones articulares y lumbares. Ayuda a disminuir la inflamación en los ligamentos cuando se tienen tirones y se está muy inflamado. Y también ayuda a quitar cicatrices provocadas por el acné. Muchos, yo tengo varias clientas que utilizan la crema de Sanáctil para ayudar al postacné, ¿ok? Entonces es muy bueno. ¿Por qué? Porque ayuda como a rezanar la piel, a darle, a que queden menos marcadas las cicatrices y además a que la piel esté mucho más, este, flexible, digamos, más elástica. Bueno, una de las cualidades principales de las sales del mar muerto es que disminuyen la tensión acumulada por la inflamación de las articulaciones. Y a menudo se les utiliza como complemento de los tratamientos para la psoriasis, ayudando a calmar la picazón y aumentar la piel, como lo había mencionado, ¿sí? Y el masaje con la crema de Sanáctil con sales del mar muerto revitaliza y ayuda a promover elasticidad y la movilidad del cuerpo. Brinda también importantes beneficios para personas que sufren temas de la piel, muchas veces asociados a problemas reumáticos. Hay gente que tiene fiebre reumática y que tiene muchas consecuencias en la piel. Entonces, eso es muy conveniente. Es una crema, como digo yo, de cabecera que hay que tener casi casi en el burón al lado de nuestra cama, porque nos va a ayudarle a la gente con ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas hasta aquí, pero bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco del negocio ahora y, bueno, me voy a pasar como quien dice la parte de nuestra visión y lo que estamos haciendo, ¿sí? Y, bueno, yo me pregunto cuál es el propósito de cada una de ustedes en este negocio. Si quieren nada más tener los productos más económicos para ustedes, si quieren producir dinero, si quieren hacer una diferencia grande en sus casas con este negocio, ¿sí? O qué quieren hacer, ¿no? Entonces, hay que tener un propósito. Pero detrás de ese propósito hay una misión, ¿sí? Y sería muy lindo que cada una de ustedes escribiera cuál es su propia misión, por qué le gusta o qué le gusta llevarle a la gente a través de los productos y a través de la venta de los productos y del negocio, ¿sí? Pues, bueno, algo que a mí me encantó y me conectó en el pasado fue conocer la misión de Sweet Use. A mí me encanta lo que dice y me mueve porque se conecta con mi propia misión, que yo quiero, yo quiero personalmente empoderar a las mujeres, yo quiero ayudar a que esas mujeres lleven una mejor calidad de vida a sus casas y que tengan los beneficios de la salud que los productos nos proporcionan, ¿ok? Así a grandes razones, ¿sí? Y la misión de Sweet Use es llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal. Entonces, pregúntate cuál es tu propósito de Sweet Use y cuál es tu misión. Yo creo que a todas nosotras nos encanta llevar el beneficio del producto, nos encanta que la gente se sienta mejor y hacerla sentir mejor. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la otra parte de nuestra misión como negocio, ¿no? Como negocio es muy importante tener un porqué y un para qué, ¿no? Bueno, vamos a pasar a qué tenemos que hacer para crecer nuestro negocio, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos que estar constantemente haciendo que nuestro negocio crezca y para ello necesitamos estar generando nuevos clientes, ¿sí? Nueva gente, agregar más, 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 a nuestra lista de clientes, más personas, ¿sí? Entonces, entre más prospectos tengamos, de clientes tengamos, mayor será nuestra probabilidad de venta. Si nada más conocemos una gente en la semana, pues está difícil, pero si conocemos a 10 personas a la semana y las tocamos, es más probable que suceda algo con ellas, ¿no? Y, bueno, por lo tanto tenemos que seguir la, pues, la técnica que está ahorita, que están aconsejando todo el tiempo en la empresa, que es tocar a 10 personas, compartirles los beneficios de los productos y hablarles de, bueno, ya sé hablarles, compartirles muestras, compartirles productos que tengamos, etcétera. Y, este, y con esto tratar de generar clientes nuevos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber generación, vamos a generar, generar clientes o generar contactos, ¿sí? Que se van a volver prospectos, o sea, se van a volver posibles clientes, les vamos a ofrecer una oportunidad, ya sea de venta o de negocio, y se van a convertir nuestros clientes, ¿sí? Yo no sé si sepan, pero nosotros somos los clientes principales de Swiss Youth, porque aunque ellos quieren que nosotros tengamos clientes que a su vez se vuelven clientes de ellos, en el sentido de que son los, digamos, compradores finales, nosotros somos el puente entre los clientes y la compañía, y somos los más importantes para ellos, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que ir cuidando su, este, digamos, su cadenita de negocio, ¿no? Ok, vamos a pasar ya a un último tema, bueno, un último tema, porque la verdad es que hay veces que hay cosas que nos, que no nos dejan crecer, y yo pensaba en las excusas el otro día, ¿cuántas veces hay mil razones que son excusas para no hacer lo que tenemos que hacer, o para no crecer en este negocio, ¿no? Cada quien puede tener diez mil excusas, me encanta porque César dice que, muchas veces la gente dice que la abuelita se le murió tres veces, ¿sí? Y cuando uno, cuando uno quiere, puede, el resto son excusas, y eso hay que metérnoslo en nuestra mente, ¿sí? Lo que nos detiene es, son los propios miedos de que tenemos miedo a, muchas veces al éxito, tenemos miedo a comprometernos en algo más, en algo más grande, en algo que nos ponga en un reto mayor, ¿sí? Y también tenemos tabús, tenemos, tenemos, no sé, como ciertos conceptos mentales que no nos permiten lograrlo. Uno de ellos, bueno, mucha gente cree que la venta directa es, me incorporo, me acuesto en un camastro a leer una revista y a que me dé el sol, y con eso me vuelvo millonario. Ese es un tabú, ¿sí? Eso no es cierto. En la venta directa hay que trabajar nuestros negocios para que de veras crezcan, nos den dinero, ¿sí? Otro tabú puede ser el que la gente te dice, uy, esos negocios no sirven para nada, o tú misma ya absorbiste esas voces negativas y te las está repitiendo. ¿Cómo no vas a poder? El, el, este producto es muy caro, este, a la gente no le interesa, la gente ya está harta de esto, etcétera, ¿no? O sea, o muchas veces el que diga, ¿cómo, cómo te dedicas a vender, no? ¿Sí? Pero bueno, con todas esas voces internas que nos frenan y nos sabotean y no nos dejan seguir adelante. Yo creo que tenemos que ser muy claras con nosotras mismas y no dejar que esas voces negativas, ¿sí? Nos dominen. Hay que distinguirlas, hay que darnos cuenta que son simplemente una voz negativa que nos está poniendo un freno, porque hay miedo, porque hay miedo a muchas cosas. Simplemente tenemos miedo a lo descontido y el miedo a triunfar también da miedo, ¿sí? O sea, ¿cómo les puedo decir? Ay, qué padre que te llegara hasta la cima, que te aplaudan, pero el trabajo que implica, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo ni al trabajo ni a lograr el éxito, ¿sí? Es muy fácil decirlo, pero yo creo que este negocio lo lindo es que se va conquistando poco a poco. Entonces te vas adaptando poco a poco en nuevas etapas del negocio y vas a aprender, bueno, uno va aprendiendo y va manejándolo y no es un cambio radical, ¿de acuerdo? Entonces, de que se puede, se puede. Vamos a quitar los miedos, los tabús y las voces internas y vamos dejando de tener excusas para seguir adelante. Porque de veras he conocido gente que es increíble cómo hace un negocio de la nada porque tiene muy claro a dónde quiere llegar. Bueno, vienen muchos cambios en Swiss Youth y vamos a hablar un poco de liderazgo. Yo ahorita no les voy a mencionar cuánto se necesita para tener líder, ni para ser líder, ni cuánto tienes que vender ni nada, porque vienen ya próximamente en agosto nos van a mencionar muchos cambios que van a suavizar el plan de carrera, lo van a hacer más ágil, lo van a hacer más amable, más amigable y va a ser más fácil lograrlo. Esto no significa que no trabajemos, simplemente es que van a, yo creo que, o por lo que me han dejado saber, es que va a haber más fácilmente se van a poder conquistar diferentes etapas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir adelantándonos en este terreno? Es tener ventas altas, unirnos al club de embajadoras, de tener más mil o más mensuales de venta. Ahí estamos ganando 300 dólares y con 300 dólares ya se puede hacer algo interesante, ya es una ayuda a la familia en algo. Puedes pagar, por ejemplo, la mensualidad de un carro, ¿sí? Ser consistente en tu trabajo y también estar invitando permanente gente al negocio. Si nosotros estamos invitando gente permanentemente al negocio, nuestro negocio va a ir creciendo, ¿sí? No es lo mismo incorporar a una persona y no hacer nada el resto de los meses que tratar de incorporar a una persona cada mes. Al final del año vamos a tener 12 personas, claro, hay veces que se van, que a veces no hacen nada, etcétera, pero por eso mismo nos da una estabilidad, ¿ok? Bueno, voy a leer esta frase porque me encantó y dice así, la función de liderazgo es producir más líderes, no más seguidores. Y le escribió Ralph Nader, ¿ok? Entonces hay que buscar más líderes, hay que buscar gente que quiera hacer lo que nosotros hacemos, ¿ok? Bueno, y ya para terminar, esta frase me movió y es algo que yo admiro mucho la gente que es corredora, la gente que es maratonista, es gente que tiene una disciplina muy especial. Y ahorita me conecté con esto porque tengo mi sobrino el mayor, es corredor de maratones, ya bueno, tiene 40 años, pero hace como dos años se fracturó tremendamente la pierna, esquiando. Y bueno, todo mundo pensó que ya nunca más iba a volver a correr. Acaba de correr un maratón en San Diego, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo tenemos en la mente. Lo tenemos en la mente, claro, él estuvo siguiendo toda una rutina de rehabilitación y poco a poco empezó a volver a correr, etcétera. Si nosotros quisiéramos correr un maratón, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que empezar a salir a correr y a seguir una rutina, a seguir una disciplina. Nadie que yo conozca va a correr un maratón de la nada, ¿sí? Lo va a lograr. Necesita ir poco a poco entrenando, necesita ir poco a poco subiendo esa capacidad de correr, ¿sí? Y lo único que yo he visto con la gente que hace deporte es que tiene una determinación para lograr las cosas impresionantemente. Y me encantó esta frase porque dice, yo sigo adelante porque para triunfar hace falta solamente un sí. Y es eso. ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué queremos lograr? Y si es un sí, vamos para adelante y no hay que dejarnos. El deportista no se hace de la noche a la mañana, sino se hace a través de una serie constante de entrenamientos o de ejercicio que hace a través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo con Suicius. Vamos siguiendo adelante, vamos haciendo nuestro negocio todos los días, vamos siendo constantes y van a ver cómo poco a poco nuestros niveles de resultados van creciendo. Y si logras una meta, ponte una que se va más alta. Y así. Y eso es lo que nos va dando el éxito. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, espero que les haya gustado, hayan aprendido algo. Y bueno, les deseo mucho el cisto este mes y cualquier cosa esté a sus ordenes. Soy Gaby Vargas.